Música Vamos a empezar la clase ya Bien, vamos a empezar la clase Muy buenos días niños Hoy día el propósito de la sesión Es identificar el valor numérico de Figuras geométricas Mediante el razonamiento abstracto Ojo, este tipo de razonamiento chicos Es el que se utiliza en el álgebra Bien Que me permita hallar el valor De la incógnita En este caso las figuras van a ser las incógnitas De tal manera Que pueda hallar el valor que represente esta figura Bien, entonces vamos a trabajar con figuritas Y hallar el valor numérico Va a tener el valor de un número Bien, para eso chicos Voy a compartirles rápidamente Un material que les voy a enviar luego Por Cubicol Bien Todos chicos Listo Ahí está Un ratito Un ratito Un ratito A ver Bien Ahora sí Listo Un ratito 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 Gracias. 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 Pues ya sé que el kiwi vale 8. Ejercicio resuelto. ¿Me podéis decir si os ha resultado fácil, difícil y bueno? A ver, chicos, disculpen, ahora lo voy a volver a compartir. Dice que no se escuchó el video, el audio. Voy a volver porque voy a volver a colocarlo, no se preocupen en estos momentos. Voy a volver a compartirlo. Bien, vamos a verlo nuevamente. Hola, chicos. Bienvenidos a Repasamos. Vamos a hacer un poco de gimnasia mental para ejercitar nuestras neuronas. Con los datos que nos dan, tenemos que calcular el valor que corresponde a cada fruta. Ya sabes que puedes parar el video e intentar resolverlo. Y luego compruebas el resultado. ¿Cómo? Vamos a ver. Una manzana más un kiwi más una pera hacen 24. Tres peras hacen 27. Y dos manzanas más una pera hacen 23. Tenemos que calcular cuál es el valor de la manzana, de la pera y del kiwi. Si nos centramos en esta fila, vemos que las tres frutas que tenemos son iguales. Así que las tres valdrán lo mismo. Si dividimos 27 entre 3, tendremos lo que vale cada una. Pues vamos allá. 27. No hay nada. Entre 3 son... Muy bien. 9. Así que la pera vale 9. Esta pera vale 9. Esta pera vale 9. 9 por 3, 27. Ya sé que esta pera vale 9. Y esta pera vale 9. Un ratito, un ratito. Y puedo colocar el resultado aquí. Ahora podemos irnos a la fila de arriba. Pero en la fila de arriba no sabemos ni el valor de la manzana ni el valor del kiwi. En cambio, en la fila de abajo tengo dos manzanas. Las dos manzanas valen lo mismo. Me conviene coger esta porque si a 23 le quito lo que vale la pera, que ya lo sé, ya me queda lo que valen las dos manzanas. Así que vamos a ver cuánto valen las dos manzanas. A 23 le resto 9. Y eso me da... Eso es. 14. 14 es lo que valen entre las dos manzanas. ¿Cuánto vale una manzana? Pues 14 lo divido entre 2 y me da... Muy bien, 7. Pues ya sé que la manzana vale 7. Vamos a comprobar. 7. Más 7. 14. Más 9. 23. Pues ya sé que esta manzana vale 7. Y aquí puedo poner en el resultado que la manzana vale 7. Ahora solo me queda el kiwi. Y sé que entre las tres suman 24. Si a 24 le resto lo que vale la pera y le resto lo que vale la manzana, me quedo con lo que vale el kiwi. Pues vamos allá. A 24 le restamos lo que vale la pera y le restamos también lo que vale la manzana. Entonces son 24 menos 9, 15. Menos 7, 8. Pues el kiwi vale 8. Vamos a ver. 7. Más 8. Son 15. Más 9. 24. Pues ya sé que el kiwi vale 8. Ejercicio resuelto. ¿Me podéis decir si os ha resultado fácil, difícil? Sí. Bien, chicos. Ese es el primer... Vamos a, por un momento, esperar. Voy a colocarles... Bien, chicos. Vamos a compartirles otro videíto. Y con eso luego vamos a hacer libro. Bien. Atiendan bien. Atiendan. Bien. Vamos a compartir otro videíto. Hola, amigos de YouTube. ¿Cómo están? Yo soy Jorge y hoy es Viernos de Trucos en MateMóvil. En esta ocasión vamos a revisar la solución de la trivia de las frutas. Y es que durante la semana la pusimos en la fanpage de MateMóvil. No olvides seguirnos para estar enterado de las últimas novedades. Y nos dieron muchísimas respuestas diferentes. Así que vamos a hacer la solución juntos, ¿te parece? Y resolvemos este misterio de una vez. Esta trivia decía lo siguiente. Manzana más manzana más manzana igual a 30. Manzana más plátano más plátano igual a 18. Plátano menos coco igual a 2. Coco más manzana más plátano era lo que nos pedían calcular. Así que vamos a resolverlo juntos, ¿eh? Como cuando estabas en los primeros grados del colegio y todos te lo enseñaban con manzanas y plátanos. Como solemos hacer aquí en el canal. Manzana más manzana más manzana. ¿Eso a qué va a ser igual? Eso es igual a 3 veces manzana. 3 veces manzana va a ser entonces igual a 30. Por lo tanto, si queremos hallar el valor de esta manzana. Simplemente este 3 del primer miembro que está multiplicando lo pasamos a dividir. ¿Correcto? Por lo tanto tendríamos 30 entre 3. Y eso va a ser entonces igual a 10. ¿Qué te parece si reemplazamos estas manzanas por el valor que hemos hallado? Vamos a quitar esta primera manzana. Y en su lugar vamos a colocar el valor de 10. Así vamos a ir resolviendo nuestro sistema para no meternos en problemas. Por aquí también quitamos la manzana y colocamos el valor de 10. Muy bien. Ya hemos avanzado con la primera incógnita. A continuación tenemos por aquí 10 más 2 veces plátano. ¿A qué sería igual? Bueno, vamos a partir con los plátanos. Plátano más plátano, ¿a qué es igual? Plátano más plátano es igual a 2 veces plátano. Y en el segundo miembro ¿qué tendríamos? 18 menos este 10 que está sumando pasa ahora a restar. 18 menos 10 eso va a ser igual a 8. Por lo tanto el valor del plátano va a ser igual a 8 dividido entre 2. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir y eso sería igual a 4. Así que vamos a quitar ahora este plátano y en su lugar vamos a colocar el valor que hemos hallado. Es decir, 4. Muy bien. Ahí está. Vamos ahora con la tercera ecuación. Tenemos que plátano menos coco es igual a 2. Por lo tanto, este 2 lo pasamos al primer miembro. Tendríamos 4 menos 2. Eso va a ser entonces igual a 2. 4 menos 2, 2. Muy bien. Y en el segundo miembro vamos a colocar el coco. Coco pasa al segundo miembro y se queda por allí solito. Por lo tanto, el valor del coco es igual a 2. Hasta aquí, supuestamente, ya tenemos el valor de las tres incógnitas. Por lo tanto, simplemente nos quedaría reemplazar en la última línea. Sin embargo, este problema tiene una pequeña trampa. Y es que parece ser muy sencillo, pero en la última línea cambia todo. Pues antes teníamos aquí un coco partido en dos partes. Y aquí solamente tenemos una de esas partes. Es decir, tenemos la mitad de lo que teníamos aquí arriba. ¿Sí? Mucha atención. Aquí tenemos dos pedazos de coco y aquí solo un pedacito. Por lo tanto, vamos a tener la mitad del valor. Bueno, lo resolvemos en un instante. Y por aquí, ayúdame contando, tenemos uno, dos, tres y cuatro platanitos. Sin embargo, aquí tenemos uno, dos y tres. Ahí está la trampa de este problema. Mira. Gracias a... Bueno, en este problema decíamos que dos partes de coco es igual a dos. Por lo tanto, ¿una parte de coco a cuánto va a ser? Bueno, va a ser la mitad. ¿Verdad? Simplemente uno. Dos partes equivalen a dos. Una parte equivale entonces a uno. Es una regla de tres muy sencilla. Así que vamos a quitar este uno, ¿ok? Este coco, y lo vamos a reemplazar por el número uno. Muy bien. Ahora, vamos a resolver este plátano. Sabíamos nosotros, y lo teníamos por aquí, que cuatro plátanos equivalían a la cantidad ¿de cuánto? De cuatro. Por lo tanto, haciendo una regla de tres muy sencilla, tres plátanos equivalen a la cantidad de tres. Cuatro plátanos equivalen a cuatro. Tres plátanos entonces equivalen al valor de tres. Muy bien. Vamos a quitar estos plátanos de aquí, y vamos a colocar entonces el valor de tres. Por lo tanto, ahora sí, podemos resolver la incógnita de este problema. Y decimos que uno más diez más tres equivale a catorce. Y esa sería la respuesta a nuestro problema de la trivia de las frutas. Durante la semana iremos poniendo... Bien, chicos. Hemos visto dos ejemplos de lo que vamos a hacer ahorita en el libro. Todos van a ir a la página treinta y cuatro. Página treinta y cuatro vamos a resolver. Antes de resolver, chicos, ustedes saben que estamos ahorita, cuando hemos visto patrones, ¿no? Cuando hemos estado haciendo patrones con figura a la vez en la clase de RM anterior, en la clase de matemática. Eso también es razonamiento abstracto. Por lo tanto, estamos desarrollando el pensamiento algebraico. Bien. Y para desarrollar el pensamiento algebraico, una parte importante son las ecuaciones. Quiero que se fiquen acá, chicos. Un momentito. A ver, chicos. No sé si han visto en el último video. Hay ecuaciones. Una ecuación es una igualdad, chicos. Una ecuación es una igualdad. Donde, si yo estoy sumando, lo voy a pasar a restar. Si yo estoy restando, ¿no es cierto?, dos números. Si estoy restando dos números, ese menos lo voy a pasar a sumar. Bien. Lo contrario. La operación inversa. Igualito. Si yo veo que un número está multiplicando, cuando lo pase al otro lado de la igualdad, lo pasaré dividiendo. Lo contrario. Bien. Bien. Y si un número está dividiendo, lo pasaré a multiplicar. Siempre es lo contrario. Bien, chicos. Entonces, esto hay que tenerlo presente. Lo que está sumando, pasa restando. Lo que está restando, pasa sumando en la igualdad. Lo que está multiplicando, pasa a dividir. Y lo que está dividiendo, pasa a multiplicar. Luego de esta... Luego vamos a tener, lógicamente, más clases de ecuaciones. Pero ya estamos entrando a esta parte importante de las ecuaciones, donde vamos a hacer uso en estos problemas. Bien. Todos con el primer problema. Bien. A ver, veamos. Acá tengo estrellita más estrellita, igual a 64. Si yo sumo de una estrellita a otra estrellita, ¿no? Vamos a tener, entonces, dos estrellitas. Bien. Vamos a tener, entonces, dos estrellitas. Y eso va a ser igual a 64. ¿No es cierto, chicos? Eso va a ser igual a 64. Entonces, cuando yo tengo así, observen, chicos, esto está multiplicando. ¿Ya? Cuando yo tenga dos por estrellita, quiere decir lo que les dije hace un rato, ¿no? Si está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, el valor de la estrellita será igual a 64 entre dos. Está multiplicando, pasa a dividir. A lo contrario, lo dividimos. Y vamos a obtener el valor, la mitad de seis, tres. La mitad de cuatro, dos. Treinta y dos sería el valor de la estrellita. Bien, chicos. Ahora, vayamos a ubicar el valor del triangulito. Bien. Si yo ya tengo el valor de la estrellita, entonces, acá, el valor de la estrellita ya la tengo. Y a la Y, esta incógnita, vale 32, más el valor del triángulo, que no lo conozco. El triángulo yo no lo conozco. ¿No? Eso va a ser igual a 48. ¿No es cierto, chicos? Es igual a 48. ¿Bien? Entonces, chicos, observen. El valor del triangulito será igual entonces... A ver, chicos. Acá, este está sumando, va a pasar a restar. Lo contrario. Lo he dicho que si está sumando, pasa a restar. Entonces, vamos a restar, ¿no? Treinta y dos. Y el valor del triangulito será igual entonces... Restamos estos dos. Me va a salir ocho menos dos, seis. Cuatro menos tres, uno. ¡Listo! Entonces, yo tengo ya el valor de la estrellita y del triángulo. Y, por lo tanto, ahora sí puedo hallar la solución. Me están pidiendo hallar la multiplicación de los dos. ¿Bien, chicos? Me están pidiendo hallar la multiplicación de los dos. Entonces, vamos a hallar la multiplicación de 32 por 16. Entonces, finalmente, vamos a hallar estrellita por triángulo. Y esto sería igual a 32 por 16. Ustedes van a multiplicar. Esta semana hemos visto multiplicación, chicos. Ya todos deben saber multiplicar. Entonces, lo que va a salir, chicos, es 512. Cuando ustedes multiplican, el valor será 512. ¿Listo, chicos? Esa es la manera como ustedes van a desarrollar sus problemitas, ¿bien? Sus problemitas de este valor numérico de figuras. Muy bien. Pasemos a la siguiente. ¿Bien? Pasemos a la siguiente. Siguiente pregunta. Ahí tengo dos figuritas que son iguales, 70, parecido al anterior problema. Y tengo esta misma figurita más otra figurita igual a 80. Y en este problema, en este problema, me están pidiendo hallar 3 por esta figurita, por el valor numérico, el valor numérico de la figurita, más este valor. Vamos a hallar, entonces, el valor de esas dos figuras. Bien, chicos, vamos a hallar el valor de esas dos figuras. A ver, esta ruedita más esta ruedita, tenemos entonces dos rueditas. ¿Bien? Eso va a ser igual a 70. Chicos, otra manera de pensar esto. Acá me está diciendo que el número multiplicado por la ruedita me da 70. Entonces, la ruedita será igual. Este 2 se está multiplicando, va a pasar a dividir, ¿no es cierto? Lo que está multiplicando pasa a dividir. Y cuando yo divida 70 entre 2, 7 entre 2, 3, 3 por 2, 6. Y baja el 0, 10 entre 2, 5. Me sale 35. ¿Bien, chicos? Entonces, me sale 35. Ahora vamos a hallar el valor de la otra figurita. Entonces, vamos a hallar el valor de esta figurita. Este valor ya lo tengo. ¿Cuánto vale la ruedita? La ruedita vale 35. ¿Bien, chicos? Más el valor, ¿no es cierto?, de esa figurita. Que es como un rayo. ¿Ya? ¿Listo? Y eso va a ser igual. ¿Cuánto dice acá? 80. Bien, chicos. Al igual que el anterior, este número lo paso a restar. Y me va a quedar que la figurita va a ser igual a 80 menos 35. ¿Bien? Este que está sumando lo vamos a pasar a restar. Y finalmente, el valor de esta figurita será igual... Restemos 80 menos 35. Me va a salir 45. Ustedes, estudiantes, ya deben saber multiplicar, dividir, restar, sumar. Bien. Entonces, me piden... Me piden 3 veces 3 por... Esto es lo que me piden. 3 por el valor de esto. ¿Cuánto vale la ruedita? La ruedita vale... Acá está. La ruedita vale 35. ¿Bien? ¿Qué más dice? Menos... Menos el valor del rayo. El valor del rayo es 45. Entonces, chicos, yo voy a multiplicar 3 por 35. Multiplico 35 por 3. 3 por 5, 15. Lleva 1. 3 por 3, 9. Y 1, 10. 105. Y a ese 105 le voy a restar 45. Y voy a obtener la respuesta, que en este caso es 60. ¿Listo, chicos? A esto se le llama pensamiento abstracto. ¿Bien? Pensamiento abstracto. ¿Bien, chicos? Vamos a hacer... Vamos a hacer ahora el otro problemita. ¿Bien, chicos? Vamos a hacer el otro problemita. Vamos a hacer el problema número 3. A ver, todos vamos a hacer el problema número 3. ¿Bien, chicos? ¿Bien, chicos? Vamos a borrar acá. Vamos a separar un ratito lo que hemos hecho. Y vamos a hacer el problema número 3. A ver. Vamos a aprender. A ver, chicos. Ya vieron cómo se hacen los problemas. Vamos a tratar de desarrollar ahora lo que están... Profesor. Profesor. Vamos a tratar de desarrollar. Y quisiera... A ver. Si a alguien le voy a dar dos minutos. Si alguien tiene la respuesta. Si alguien tiene la respuesta, lo vamos a hacer. A ver, chicos. Todos. Todos. Mirando el tercer problema. Yo le voy a mandar ese video, chicos. No se preocupen. Yo le voy a mandar ese video. Yo le voy a mandar ese video. ¿Ya? Yo le voy a mandar ese videito. Bien, chicos. Acá... Observen. Observen todos. Ojo. Ojito. Me está diciendo que esta lunita, multiplicado por la otra lunita, por la otra lunita, me da 8. A ver. ¿Qué número? A ver. ¿Quién me dice? A ver. Ahora sí van a participar. 8. No, profesor. Vale 2. Las lunitas valen 2. Un ratito. Voy a preguntar yo. Eh... Profesor. ¿Puedo hablar? ¿Qué? No, profesor. 3 veces me da 8. No quiero decir nada... A ver. Yo a partir de ahora... No quiero decir nada... Voy a apagar el micrófono. Apáguenme el micrófono, Josías, Misael. ¿Ya? Yo voy a preguntar. Yo voy a preguntar. Ya lo dijeron. ¿Qué número multiplicado 3 veces me da 8? Es 2. Es decir, este vale 2, 2, 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, acá el valor de la lunita será igual a 2. ¿Bien? Entonces, yo tengo que esta lunita... Acá tengo... Este es un hexágono. Un hexágono. ¿Bien? Lo voy a multiplicar por la lunita. Yo ya sé. El valor de la lunita es 2. Y eso es igual a 10. Bien. Voy a preguntar. Eh... A ver, Alejandro Cárdenas. ¿Cuánto vale el hexágono? 5. ¿Cuánto vale el hexágono? 5, profesor. Alejandro Cárdenas. ¿Cuánto vale el hexágono? ¿Qué número multiplicado por 2 te da 10? 5. Alejandro, no te escucho. 5. 5, muy bien. Bien. Entonces, quiere decir que este vale 5. Entonces, vamos a decir que el hexágono... El hexágono vale 5. Bien. Ya tengo el valor de la lunita del hexágono. Ahora me faltaría el valor de esta figurita. Bien. Acá me dice hexágono por hexágono. Entonces, vamos a poner que el hexágono vale 5. El otro hexágono vale 5. Reemplazamos los valores que hemos hallado, chicos. Recuerden que estos valores, ya sé que valen 5. 5. Me faltaría este por... La figurita que está ahí. Y eso va a ser igual... A 300. A ver. Voy a preguntar. Luciana, ¿cuánto es 5 por 5? Luciana Campaña. ¿Cuánto es 5 por 5? Luciana. 25. Muy bien. Entonces, acá pongo 5 por 5. 25. Por... Esa figurita. Y eso va a ser igual... A 300. ¿Bien? Ahora... Como está multiplicando, chicos... Chicos... Recuerden que... Para pasarlo al otro lado de la igualdad... Se hace la operación contraria. ¿No? Entonces... Esa figurita... Va a ser igual... A 300... Entre 25. A ver... Alguien que me responda... ¿Cuánto es 300 entre 25? A ver... Cualquiera... ¿Qué me responde? 300 entre 25. 12. ¿Cuánto? 12. 12. 12. 12. 12. Entonces, ya tengo el valor... El valor de la lunita... Del hexágono... Y de la otra figurita. Ya tengo los valores. Y me piden hallar... A ver... ¿Qué me piden hallar? A ver... Vamos a borrar acá... Un ratito... Vamos a borrar en el problemita... Ya... Lo vamos a borrar este problemita... En la pregunta... Que ya la tiene en el libro... En las... Me están pidiendo... Hallar... No... Paréntesis... Me están pidiendo hallar... El hexágono... Un ratito... El hexágono... Más... La media luna... Eso es lo que me están pidiendo... Esta de acá, chicos... Es la operación... De potenciación... Ya... Cuando yo digo... Por ejemplo... 8 al cuadrado... Esto todavía no lo hemos visto... En... En aritmética... En matemática... Pero cuando ustedes tengan... 8 al cuadrado... Eso es lo mismo que decir... 8... Que se multiplica... Dos veces... Ya, chicos... Si yo tengo... 5 al cuadrado... Es 5 por 5... Si yo tengo... 6 al cuadrado... Será 6 por 6... Eso es lo que me está diciendo acá... Bien, chicos... Entonces... Profesor... Una pregunta... Sí, dime... Si le pone el 2... Fuera del paréntesis... Equivale... O sea... Que... El resultado que te dé... Entre los dos... Lo multiplicas por el mismo número... A ver... ¿Cómo...? A ver... ¿Puede repetirme la pregunta de nuevo? Si no... Como usted puso... La potencia... Entonces... Sería de que... El resultado en que... De que salen los dos... En los paréntesis... El resultado que sale... Lo multiplicamos... Por... Por el mismo número... Ya... Sí... A ver... Voy a terminar de hacerlo... Y ahí... Esto es lo que me están pidiendo... Yo no sé cuánto vale... Bien, chicos... Bien... Miren... Primero se hace... Miren, chicos... No hemos hecho todavía operaciones combinadas... Pero cuando hagamos operaciones combinadas... Lo primero que se hace, chicos... Lo primero que se hace es lo que está dentro del paréntesis... Entonces voy a sumar... El hexágono más la luna... ¿Cuánto vale el hexágono? Cinco... Más la luna... Dos... Ya... Todo eso elevado al cuadrado... Por... El valor... De la... De esa figurita que es doce... Cinco más dos... Cinco más dos... Es siete... Siete al cuadrado... Por doce... Y finalmente... Siete al cuadrado, chicos... Es siete por siete... ¿Ya? Y por doce... Y finalmente... Acá vamos a tener... Siete por siete es... Según... Ustedes tienen que saber su tablita... ¿No, chicas? No... No, niños... Niñas... Ustedes tienen que saber su tablita... Bien... Siete por siete... Cuarenta y nueve... Por doce... A ver... Todos multipliquen... Cuarenta y nueve por doce... ¿Cuánto sale? A ver... ¿Cuánto sale, chicos? Cuarenta y nueve por doce... Aquí estoy... Diga... A ver... ¿Cuánto sale? ¿Alguien tiene la respuesta? Diga... Cuarenta y nueve por doce... Ya, profesor... Ya... Ya... Ya, profesor... Doce... Alguien lo hizo hoy... Veo a varios que no hacen... Ahí veo a alumnos que no... Están multiplicando, ah... Ahí veo a alumnos... Misael... ¿Por qué no multiplicas? Livia... ¿Por qué no multiplican? Yo sé, profesor... ¿A cuánto sale? Cinientos ochenta y dos... ¿LEXIOTOR? ¿Qué es? ¡584! ¡582! ¿O? ¿Profesor... ¡Profesor! ¡Profesor yo! Yo sé... ¿Cuáles son? ¿Quieres? ¿Cuán quién soy tu profesor? ¡588! ¡588! ¡588, alguien sale! Una respuesta! Chicos... Esta semana hemos hecho multiplicación... Yo les he enviado... Su... Llaverito para que practiquen la tabla. La próxima semana voy a estar preguntando preguntas sobre la tabla. Ni bien empiezo las clases, voy a preguntar la tabla. ¿Ya chicos? Entonces, ustedes tienen ahí para resolver. El día de ayer no les he podido enviar, porque tuve problemas con mi laptop, la clase de ayer de matemática. Hoy día se le envío junto con la clase de hoy día. ¿Ya chicos? Bien. Ya hoy día, ya estamos terminando chicos. El día de hoy entonces le envío la clase de matemática y la de RM. En la clase de, muy bien. ¿Qué más tiene Llaverito? A ver, ¿qué más tiene Llaverito? Muy bien, muy bien hijos. Apréndanse las tablas. Bien. Hoy día les envío, muy bien chicos, La próxima semana voy a estar colocando, como les dije, nota por haber confeccionado esos Llaveritos. ¿Ya? La próxima semana voy a comenzar a llamar a cada uno y todos los que tengan su Llaverito, les voy a poner su nota respectiva. ¿Bien? Muy bien hijos. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Lávense las manitos, ¿bien? O pásense alcoholcito. Nos vemos hijos. Bien, los quiero mucho. Nos vemos hijos. Hagan sus tareas que les estoy enviando y pueden ir completando sus libros. Nos vemos chicos. Chao profesor. Chao profesor. Chao profesor. Chao profesor.